Hola, soy Mariana de Cran Madre en Español y hoy vamos a ver defensa contra arrebato de mochila o de cartera. El arrebato de mochila o de cartera es algo muy común y el problema es que la gente que roba de esta forma saben cómo hacerlo y trabajan en equipo. Y por lo general corren muy rápido y se van pasando de mano en mano el elemento robado hasta terminar confundiéndote. Algo que queremos recalcar es que salir a perseguir a la persona que me robó un objeto no es la mejor opción y podemos salir heridos. Sin contar que también podés tener problemas legales. Muchas veces la reacción instintiva para este tipo de ataques... Oye, acá están los muchachos. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nombre y colegio. No, ¿de dónde son chicos? Nosotros somos de Guerreros Kramagá, ¿sí? ¿Cómo? Kramagá, se llama Guerreros Kramagá que tenemos en la red de hecho. ¿Guerreros? Guerreros es el nombre. ¿Tu nombre cómo es? Matías Ferré. Después estaba Maru que es la que estaba ahí en el video que ahí, bueno. ¿Y tu nombre? Fernando. ¿Ustedes enseñan defensa personal o no? Exactamente, enseñamos defensa personal, Kramagá específicamente. ¿Qué significa Kramagá? Kramagá es combate de contacto. ¿Combate de contacto? Exactamente, es luchar mano a mano, poder defenderte contra alguien que te amenaza con un arma de fuego, con un cuchillo, con un palo o alguien que te viene a amenazar incluso sin tener ningún arma. Bueno, ahí tienen las armas, a ver qué trae. Acá tenemos todo. Dame, a ver, son réplicas, ¿no? Son todos réplicas, sí. Yo te digo, si te apareces con uno de esos, yo tengo la billetera, ¿eh? Este es... A ver, ¿qué es esto? ¿Vaqué? Una réplica de un arma corta. ¿Eso es un 92, está no? No, no es un 92, es una 9, eso. Una 9, una 9, perdón, una 9. Sí, es una 9. A ver, es de plomo esto, ¿no? ¿De qué es? Sí, es de metal, sí, de plomo debe ser. Igual te la pega en la cabeza. Tiene el mismo peso, el mismo tamaño que un arma... Bueno, bien. ¿Lo podemos hacer en vivo esto o no? Sí, obvio. Yo te voy a afanar, para no me vas a pegar, ¿eh? Dale, tenme ahí. No me dejes, te voy a ir a laburar todo lo de golpe. No, no, no te... ¿Eh? Hay un montón de aguas, no hay más de frente. Está, vos, y ven. ¿Lo podemos hacer esto en vivo o no? ¿Se puede? ¿Se puede? Bueno, escuchá, no me dirás que estoy operando la mano. No, no, no. Bueno, yo te voy a afanar. Dale la billetera. Pará, 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 tranquilo. No, 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 no. Quedate ahí, tranquilo, quieto, quieto. Casi me quebrás el dedo. Te juro. Casi me quebró el dedo. Es que tenía que hacerlo un poco. No, pará. De verdad, te digo, ve si me sacás el dedo. También lo trajimos acá a Fer, que es mi compañero, si querés ir con él. No, pará, despá. Godoy Vélez me va a defender usted. Me rompió el dedo. Pero bueno, yo no laburo más en el dedo, si no me lo podés escribir. Bueno, me cagaste, me sacaste el arma. A ver, más despacio hay que hacerlo. Vení, vení. Tenemos una... No, vení, vení, ahora lo haces. Vení, o va a hacerlo vos, pero más despacio. Lo hacemos más despacio. ¿Más despacio o no? No, más despacio, en el low motion, así lo tomo el directo. Yo te voy a fanar así. Mirá, la agarro de acá porque por repente... Claro, poné el dedo en pescado, señor. Sí, me sacó de ahí, la agarro de... Bueno, dame la billetera. Pará, pará, fraco, pará, tranquilo. Sí. ¡Uh! ¿Y? Y ahí me sacó el arma. Impresionante. Es eso, básicamente es... Vos me estás amenazando, ¿sí? Vos escondiste la mano, la pusiste abajo. Trato de poner las manos abajo. Sí, son dos locos, sí. Exactamente, trato de actuar de alguna manera, sí. Pará, tranquilo, por favor. Por favor, trato incluso de no mirarte ni a los ojos, ni mucho alarma, para no avisar que voy a actuar. Y una vez que estoy acá, con una mano voy a correr el arma, desviar el arma. Sí, y desvío ese cuerpo del arma. Cuando desvío, y desvío el cuerpo también al mismo tiempo. Al mismo tiempo mi mano va por detrás, a la altura del martillo. Sí. Tomo las manos, quedate, quedate ahí. Entonces de ese modo, si vos te vas para atrás incluso, querés irte para atrás, tirarte el arma para atrás, no vas a poder retirarme el arma. Claro, porque me tenés a tiro de patada, digamos. Exactamente, ahí lo que hago es patear los genitales. Sí, sí. Desarmo, escaneo, miro si hay alguna otra persona, porque por ahí vos estabas con un compañero por ahí, miro y me voy corriendo a la fusión. ¿Para qué es lo que lo hace yo? Lo tengo ahí del doctor Raposo también, que es taekwondista, porque vos se me va a defender. ¿Te defiende ahí? Sí. A ver cómo era la mano ahí. Entonces estamos acá. Sí. Exacto. Ahí era. Para el otro lado. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Sacás. Ya voy. Eso, agarrás el caño del arma, ¿sí? Ah, el caño del arma. Exactamente. Ahí lo traigo. Eso. Ahora, la otra mano también agarra. Y esta de acá. Pateás, los genitales, boom, y ahí desarmás. Puedo andar, ¿eh? Puedo andar, vamos junto compañero, así sale todo en cámara. Traemos la metralladora esa. Traemos la metralladora del fusil. ¿Sí? Mandato, que no se venís. Venga, mandato, venga. Te caen al palo. Te digo la tira, la verdad. Yo me engancho en todo. Vení, vení, mandato, vení, mandato. Por favor. ¿Saben esto? Rampazo no, Rampazo está de kondista. Son muy buenos, dice Rampazo. No, que estos quedan fuertes. No, no tienen micrófono, Rampazo. Bueno, a ver, ¿y este cómo es? ¿Qué es esto? ¿Vaqué? Eso es una pistola metralladora. ¿Pistola metralladora? Exacto. No, sí, es un fusil. Es un fusil. Bueno. ¿Voy ahí? No, lo muestro yo que él me venía ahí de compañero. Ah, bueno, no me pegués, por favor. No, no, vamos despacio. Por favor, te pido. Desde acá, lo hacemos despacio. ¿Para quién te va a fanar con esto en la calle? Bueno, ¿eh? ¿Talguien lo va a dar con esto en la calle? Bueno, dale, va. A ver, va a quedarme la bicicleta. Dame el blindado, güey. Dame el blindado, dale. Dame el blindado, tranquilo. Bueno, durísimo. Sí, este es un poco más duro. Obviamente esto es más raro que aparezca acá. Si la que viene es mujer, ¿dónde le pegás? Porque acá no. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Ah, ¿lo mismo? Sí, en este caso voy a pegar lo mismo. Bueno, va a tener la misma efectividad. De acá no pasa nada. No te lo pides, por favor. Hago uno, voy a dar desde acá. Y desde acá voy a golpear lo mismo ahí, sí. Ah, ¿también ahí? Hago lo mismo y después desarmo, ¿ok? Una vez que hago eso, desarmo. Sí. Pará, parece la chica a vos mandato. Sí, parece la chica a vos mandato. Bueno, y mandato, pará, que mandato se defienda. La venís, perdón la improvisación. Que mandato se defienda. Para el otro lado. Sí, explícale, explícale a Gaby. Yo te digo, Gaby, estás para laburar con el 007. Sí, ¿no? Sí, más que conmigo que parezco. Estamos acá, lo que vas a hacer es venir un poquito más cerca. Lo que vas a hacer con tu mano izquierda, vas a, eso, la mano izquierda vas a llevar el arma para acá. Primero le hago así, que se cae al venido. Primero pará, tranquilo, actuás, hablás, ¿eh? Ahora le hago. Y ahora, la otra mano, mano izquierda. Sí. Y para afuera, eso. Ahora, la otra mano por abajo, agarra la martilla, el arma. Ah, ¿verdad? Acá, para agarrar, ahí. Ahí pateás, vos pateás eso, no pasa nada. Y ahí desarmás el arma, sacás el arma. Muy bien. Exacto. ¿Ya pateaste igual a ver ahí en el medio o no? ¿Cómo? Sí, tenés experiencia, ¿no? Bueno, eso es muy bueno, sobre todo para las chicas por ahí, que en general se encuentran en una situación más de... De indiferencia. De diferencia de fuerza, claro, porque no es lo mismo un hombre que una mujer a la hora de la fuerza. Entonces, una chica patear a los genitales, meter los dedos a los ojos, gritar, morder al mismo tiempo. ¿Alguien tiene una cartera? ¿Alguien tiene una cartera? Hay una cartera, a ver, que vamos a ver si le roban la cartera a mandato. Bueno, ¿tenés cartera? ¿El canónico o no? Sí, está en el camarín. Ah, está en el camarín. ¿Ese bolso que está ahí abajo, puede ser? Sí, claro, una mochilita. ¿Tenemos bolsa ahí también? Sí, puede ser. Dame el bolso. Sí, no solo de loco, no tiene dólar y nada, ¿no? No, no tiene, no. Ojalá tuviera no, pero no. No, bueno. No tiene nada. Claro, si hicieran de loco y dejarlo acá. Bueno, me encanta el estándar. Bueno, fenómeno. Escuchame una cosita. Mira, ¿se aprende rápido esto o no? Yo le considero más o menos seis meses que uno puede aprender lo básico. Obviamente que después podés estar, yo entreno hace siete años, podés estar entrenando toda tu vida y perfeccionándote. Pero más o menos en seis meses vos podés adquirir los fundamentos. Los fundamentos para defenderte de un arma. Para defenderte, mirá, básicamente para defenderte en alguna situación de riesgo. No sé si de un arma o por ahí necesitas un poco más de tiempo, pero para saber qué hacer. Sí, básicamente, si te lleva a pasar algo para saber qué hacer. Saber qué hacer puede ser correr muchas veces. Saber qué hacer también puede ser, tomá, te doy las cosas y me voy sano y salvo a mi casa. No es solamente ser un héroe y querer hacer una súper desarme, sí. No, al revés. El bolso lo lleva él, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. El bolso lo llevas vos y mandato te va a robar. Dale, mandato. Yo puedo tener el bolso acá, lo puedo tener ahí. No sé. Vos querés venir a arrebatar el bolso. Tenés ART, estás todo cubierto. ¿Para qué estés la cara que le das? No te toques igual. ¿Con la mano abierta? El golpe con la mano abierta es muy bueno, con el talón de la palma de la mano, sí. Vas a golpear directamente ahí. Es un golpe muy bueno porque, lo mismo de vuelta, cuando hay una diferencia de fuerza, entro con esta parte debajo de la nariz y lastima muchísimo, hace mucho daño. Claro, sí, me dolió. No te toqué igual, ¿no? No, me tocó, ya me dolió. Imaginate que te lo hacen fuerte, es como tú. Bueno, y al día siguiente, un saludo a Beto Casera, bien bendita, que seguramente salís ahora. Saca la nariz de mandato, bueno, barba. Pero, pero. Después, el golpe muy bueno es con los dedos a los ojos. ¿Está dolorida o no? ¿Duele? Sí, está dolorida. Está dolorida. Es un fiero que encontrás en la calle, te agarrás a alguien a agarrar un fierro y te vienen a atacar, o puede ser un matafuegos, uno que pasa mucho. Escuchame una cosa, yo te digo la verdad, de manera que venía a laburar, pegale a este, pegale a este, que es un fenómeno. Ven, envíate un cuchillo, dale, dale, tranquilo, nosotros lo vamos. Dale todo, a ver, empieza personal. Y ese va, muy bien. Me gustó, ¿hacéslo o no? Hacéslo o no, me gustó. Ah, tiene el cuchillo acá atrás. Ah, se pone bien, porque está brutal. Uy, viene picante esto, esto se conoce, ¿no? Ahí, ahí, lo hacemos lento, ¿sí? Sí. ¿Ven está acá? ¿Sabés lo que te duele eso? Dios mío, claro, tenés el cuchillo, ¿no? Porque el agresor tiene el cuchillo acá. Eso era para hacer otra técnica, ¿sí? Ah, ¿cuál era la técnica del cuchillo? Y te vas corriendo. Y me voy corriendo, exactamente. Después de cada técnica lo que hago es escapar de la situación. Bueno, ahora fuerte. ¿Viste? Fuerte. ¿Querés despacito fuerte? Ahora fuerte, dale, fuerte. Pará, pará, más al centro de la pantalla. No, dile, más al centro de la pantalla. Aprendemos defensa personal, dale. Bueno, está la ambulancia, examen. Muy bien, impresionante. ¿Cuánta gente se anota hacer todo esto? Y ahora en las clases tenemos más o menos 15, 20 personas. 15, 20 personas. Te vienen las clases regularmente, sí. A mí, mi amigo Ernesto Adiga, que es colega acá, que es yudoka, me enseñó esto. No, no me pegué, por favor. No me pegué, no me pegué. Dice, te agarran del dedo y te hacen así, te matan o no. Puede ser, hay algunos puntos de presión. Hay algunos puntos, por ejemplo, yo te agarro de acá. Hay uno que es muy bueno, que es acá. Pero, ¿sabes qué pasa? Es para otra cosa. Cuando uno está en una situación de estrés, pierde motricidad. Vos te pones nervioso, no puedes ni agarrar un vaso. Claro. Imaginate si yo quiero ir acá y agarrarte acá. Sí. Es muy poco efectivo. Es muy difícil hacerlo y te van a fallar los dedos y no lo vas a poder llegar a hacer. Bien, estas técnicas son milenarias, ancestrales, ¿cómo es todo esto? No, para nada. Cada maga surge después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Imi, que es el fundador, se da cuenta que había estos grupos nazis que lo venían a atacar y que él sabía boxeo, él sabía lucha, pero no, no le servía todo eso. Lo deportivo no le funcionaba para defenderse ante esa gente que no actuaba con reglas. Entonces lo que hace es inventa cramada. ¿Es un arte marciano o no? Es un sistema de defensa personal. O sea, no hay una competencia, no están los Juegos Olímpicos. No, no, no. Como el taekwondo. El taekwondo está en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Rampas o sí? Doble TF, sí. El taekwondo, sí. ¿Y karate también? No, el judo. El judo. El judo también, sí. El judo también. ¿El cramada no? No, porque no podés, a donde pones un arma de fuego, a donde pones tres contra uno. Claro, claro. Es defensa personal, 100%. Exactamente. Es decir, si habría que recomendar defensa personal, esto, digamos... Cramada. Cramada. Cramada, que es defensa personal básico, es lo que se busca depurar todo lo que sea marcial y decir, bueno, ¿qué es lo que funciona en la calle? Sí. ¿Me vienen a atacar? ¿Qué puedo hacer para defenderme? ¿La policía sabe esto o no? La policía metropolitana está haciendo cramada. Ah, mirá. Mirá. En el ejército se entrena cramada. Sí. Y después, bueno, el ejército de Estados Unidos se entrena con nuestra federación, que es IKMF. En Israel, obviamente, también se entrena cramada. Mirá que bien. Bueno, me encanta, me encanta esto. Te digo, la verdad, me quedó doliendo el dedo. Vení. Vení que lo voy a despedir. Sí, chicos, ¿cómo lo siguen? ¿En Instagram, en redes? Nos siguen, acá tenemos las redes. Instagram es Guerreros Crab Magá y el canal de YouTube es Guerreros Crab Magá también. Guerreros Crab Magá. Guerreros Crab Magá. Ahí te escriben y nada, te vi ahí con el pelado. Sí, nos hablan, se suscriben al canal. ¿Dónde somos de chicos? Nosotros somos de Saavedra. Sí.